Música Mira que luna Mira que cielo ¿Me pones? ¿Una Fanta? ¿De naranja o de limón? ¿Una qué? ¿Puedo pedirte otra vez que me perdoné? ¿Y en la noche? ¿Puedo subir más? ¿Es cierto? Con el recuerdo de tus besos Me atormento sin consuelo Mientras la luna Brilla en el cielo Me atormento sin consuelo ¡Gracias! ¡Gracias!